El documento de solicitud de medidas de coerción es una narración de hechos que fueron sistemáticamente encadenando sucesos hasta culminar con el asesinato del ministro de medio ambiente. No es que llegó al ministerio, entró directamente y mató al ministro, así no ocurrió la cosa, sino que llegó, fue a una oficina, hizo un lío con la gente de esa oficina, golpeó a uno de los empleados, dio vuelta, discutió, se movió en esa primera parte. Ellos alertan a la asistente, alguien sube y le avisa al asistente de Orlando Jorge Mera que viene este hombre que está un poco violento, que quizás necesite seguridad. Ella comienza a pedir la seguridad cuando él sube, ahí mismo llega un policía, él entra, el ministro está reunido, le pide que por favor lo espere, él lo espera pero está inquieto, le pregunta al policía que qué hace él ahí. El policía dice yo trabajo aquí, la asistente tiene que decirle no, él trabaja aquí y cuando sale la gente, él entra de una vez, muy violento y la seguridad como que va a entrar y el ministro lo para, le dice no, él es mi amigo, Miguel es mi amigo, es mi hermano, es mi hermano, ¿para qué seguridad? Una baja ahí de ese sentido inicial de alerta ante un hombre que traía, dice el ministerio público, toda la intención de matar porque ese día se puso un chaleco que no solía ponerse para ocultar su arma más adecuadamente, ese día se preparó, tenía armas, tenía una mini UCI en su vehículo que había dejado, tenía cargadores, o sea, hubiese podido cometer cualquier tropelías ahí, esa gente estuvieron de verdad muy expuestas y este hombre que al parecer reclamaba un derecho que él creía tenía, porque bolseaba que a él había que resolverle, me tienen que resolver, me tienen que resolver. Y lo que le tenían que resolver, según los datos que dice el ministerio público tener, es un permiso para la exportación de baterías, ese es un mercado muy regulado que de hecho puede entrar que la República Dominicana entre en líos como país, porque tiene una regulación internacional por los tóxicos que esto implica y entonces él quería que le dieran un permiso para una compañía. Tenía papeles originales de esa compañía en su vehículo, pero resulta que hay una sorpresa con respecto a la compañía y es que la compañía que está constituida aquí en Santo Domingo, tiene registro, tiene una persona dominicana, una mujer vinculada a la compañía, aparece un nombre, sin embargo anoche la periodista Alicia Ortega reportaba, hacía una entrevista con un ciudadano suizo y un ciudadano israelí, ambos son los propietarios de esa compañía. Según estas personas, alguien les dijo que Miguel Cruz era amigo del ministro, que era asistente del ministro y que podía ayudarles para conseguir el permiso, que en virtud de eso ellos se fueron a una reunión con él y que él les mostró fotografías con el ministro y le dijo que él era como una familia, que tenían muchos años de amistad y convino en que se hiciera una reunión en el ministerio con el ministro, la reunión que se hizo y ellos dan la fecha, cuando llegaron a esa reunión estos dos ciudadanos extranjeros dicen que no había parqueo y que el ministro puso de ballet a los guardias porque le dijo, miren, coloquen ese vehículo, quédense con la llave y ustedes atienden al guardia. Dice, sí señor, a obedecer a este sujeto y a ubicarlo y los ubican. Ellos no pasaron por detectores metales, a ellos nadie les pidió un documento para subir, ellos entraban con alguien que era como una vía abierta. Terrible esto, yo sé que eso no ocurría solo con esta persona, yo sé que en el ministerio de medio ambiente, al parecer eso ocurría con mucha frecuencia porque conozco una familia que dos de sus miembros fueron a una reunión al ministerio y pasaron armados al despacho del ministro, estuvieron armados todo el tiempo, nadie los registró, nadie les retiró el arma, aunque era de buena fe y de buena voluntad, pero imagínense ustedes que pase algo. Evidentemente decir estas cosas ahora quizás no tenga ya ningún provecho, pero puede tener sentido en torno al desafío de la seguridad de las instituciones públicas, el tema de la delegación de confianza, el tema de que a veces un seguridad se siente limitado o un guardia frente a alguien que considera amigo, pariente o lo que fuese, eso debería ser una cosa real. O sea, si hay una norma, esa norma debe ser para todos, esto es para todas las instituciones públicas, que de hecho ayer me dicen que en algunas instituciones públicas, incluyendo el Palacio Nacional, están tomando mayores rigores, medidas de seguridad para el acceso de las personas. Entonces, este señor le encuentran esos documentos, pero también le encuentran un pasaporte o dos pasaportes, señal de que al parecer analizaba irse, ya yo les había dicho a ustedes que tenía pasaporte, también que era asesor, le agregó la condición de técnico, es como asistente técnico al servicio del ministro, ese carnet, él andaba con él, y según lo que dicen estas personas, era alguien que estaba negociando, que en un momento determinado quiso extorsionarles, le pidió 20 mil dólares y le pidió que lo pusieran como socio de la compañía e incluso que cambiaran la solicitud a nombre de una compañía, que él iba a decir cuál era. Ellos dicen que tomaron distancia de él, eso no lo sabemos, eso lo dirá la investigación, que tenía muchos meses que no lo veían, pero él andaba con los papeles originales de la solicitud que ellos sometieron al ministerio, ellos dicen que en un momento se encontraron con él y que él le mostró que tenía los papeles originales molestos porque ellos habían ido de forma directa y les decía que si no se arreglaban con él, no iban a tener permiso. Eso es lo que decía el señor Miguel Cruz, que al parecer sí andaba haciendo alguna labor de cabildeo, que según lo que algunas personas del sector medioambiental, y específicamente Luis Carvajal, con quien conversaba ayer, decía, él acostumbraba, de alguna manera tenía ciertos movimientos en el ministerio desde antes que llegara el ministro Orlando Jorge Mera. Es decir, desde antes, en algunos casos él no tenía, porque hay que entender por qué se dice de una empresa de dragados o de sacar harinas y gravillas y demás, cuando él no tiene esa empresa, y es que él andaba buscando gente o buscando y así le gestionaba permisos. De hecho, esas personas dicen que alguien se le acercó y le dijo que con él podían conseguirlo. Era una persona que había tenido muchos problemas en el ministerio, llegaba agrediendo a los empleados, era una persona que maltrataba verbalmente a los empleados, a muchos de ellos, y era una persona, escuchen esto, que había amenazado, hace apenas un mes, al consultor jurídico de ese ministerio. ¿Cómo que amenaza al consultor jurídico? Y eso todavía seguía yendo allí. Amenazó al consultor jurídico, golpeó a un empleado, antes de matar al ministro fue ahí, golpeó a un empleado y siguió, o sea, el otro, ¿por qué tú me das? Y ya, le dio en la frente. O sea, andaba, era un tipo fuera de sí y que se consideraba dueño, o él consideraba que le debían favores, que él había, él dijo, yo hice campaña, de hecho le encontraron documentos vinculados a esas campañas y él consideraba que él era dueño de eso. La imagen de la derecha de él antes, con la maleta, en esa maleta llevaba dinero, llevaba documentos ahí de otras empresas, llevaba sus pasaportes y llevaba armas. Entonces, según el resultado de esta investigación, al ministerio se entraba con cierta facilidad, que era una condición, el ministro viajaba solo, no le gustaba el aparataje, pero fallaron las normas antes, durante y después de seguridad, según los protocolos, según lo que está diciendo el ministerio público. El imputado Fausto Miguel de la Cruz Mota, alrededor de las 10.50 de la mañana, llegó al antedespacho de la oficina del director nacional del Ministerio de Medio Ambiente, el señor Juan Manuel Cuervo de Sangles, lugar donde se encontraba el señor Alfonso Mendoza, y de manera violenta le dio en la frente, reclamándole Mendoza por qué lo golpeaba y que ellos no tenían esa confianza, contestándole el imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz en la Mota, que hiciera lo que él quisiera, y preguntándole si el ministro Orlando Jorimera había llegado, contestándole que no. De inmediato, Alfonso Mendoza se para y entra a la oficina de Juan Manuel Cuervo de Sangles, lugar donde se encontraba el director de la oficina providencial de Samaná, luego se presenta en la referida oficina el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental, el general Sempa, el coronel Cepeda, también entra ahí el hoy imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, mostrándole al imputado el violento y amenazante. El señor Juan Cuervo de Sangles, quien notó que el imputado se encontraba muy alterado, reclamando, yo hice campaña y no me resuelven, por lo que le manifestó el señor Juan Manuel Cuervo que subiría donde el ministro. Juan Manuel Cuervo le informó a la coordinadora del despacho, Carmen Maribel Peralta, que el imputado Fausto Miguel de la Cruz Mota subiría al despacho del ministro y que llamara a la seguridad porque éste estaba muy violento. Efectivamente, el imputado se presentó inmediatamente al despacho y sin que la señora Maribel Peralta terminara la conversación con el señor Juan Manuel Cuervo, por lo que ésta, de forma disimulada, buscó al oficial Nicolás Montero. El sargento mayor de la Policía Nacional, Nicolás Montero, era tanta la arrogancia del imputado Miguel de Jesús Cruz de la Mota que cuestiona al policía sobre qué hace él ahí, que se retire del despacho, pero el policía le responde que él trabaja ahí y que no se iba a retirar. Momento incluso en que el imputado le hace seña con las manos para que salga. Ahí interviene el asistente del ministro, la testigo, Erika Altagracia Herrera, y le dice que esté tranquilo, que el policía trabaja ahí. La hoy víctima, el ministro Orlando de Remera, estaba concluyendo una reunión que tenía con varios colaboradores, pero a pesar de estar todavía ocupado, como tenía la puerta de la oficina abierta, el imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, sin que se le otorgara el permiso, penetró al despacho e intentó cerrar la puerta. Pero el ministro le dice que esperara, que terminaría la reunión, por lo que el imputado sale del despacho, y luego que la última persona que estaba con el ministro sale, que era la encargada de comunicación del ministerio. Este se paró en la puerta del despacho y le manifestó al seguridad Nicolás Montero y a la señora Erika Herrera Reyes y a Carmen Maribel Peralta, Miguel es mi amigo, eso fue el ministro, Miguel es mi hermano, es mi hermano, ¿para qué seguridad? manifestando que no necesitaba seguridad para estar con el imputado Fausto de la Cruz y procede a hacerle señal seguridad para que se retire y el ministro en ese momento cierra la puerta y se queda solo con el imputado dentro del despacho. Siendo aproximadamente las 12, encontrándose en el despacho en el cuarto nivel del edificio que aloja el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ubicado en la avenida Cayetano Germosén, con Gregorio Luperón, el imputado Fausto Miguel de la Cruz Mota Caranday, a pocos minutos de haber entrado a conversar con el ministro Orlando Jorge Mera, sin mediar discusión entre ellos, ejecutó su plan de asesinar al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, impactando su cuerpo con seis disparos, incluyendo heridas a distancia y de contacto, lo que evidencia que no se conformó con dispararle a distancia, sino que luego le hizo, lo que evidencia, sino que luego le hace un disparo de contacto al cuerpo mortalmente herido del ministro Orlando Jorge Mera. Es lo que llaman, aquí hay una pausa, lo que llaman el tiro de gracia. En una acción criminal que evidencia una conducta típica de un asesino frío y calculador y le dispara varias veces por no otorgarle unos permisos que el imputado gestionaba, acción que es un evidente asesinato a un funcionario por ejercer su trabajo dentro del marco de la ley. Dentro de los permisos que había generado el estado de inconformidad del imputado, se encuentra la denegación de permisos que se realizó a la empresa bajo investigación, a Urunt Cavia, documentos en originales que tenía el imputado en su poder. La empresa había solicitado un permiso para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas, pero él mismo había sido rechazado, pero lo habían reintroducido. Las evidencias muestran que el imputado había estado tratando de que se le otorgaran múltiples permisos, pero se quejaba de forma irada de que no le resolvían nada. Incluso esta situación provocó que hace menos de un mes amenazara al consultor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente, Edilio II Florian Santana. El hecho fue tan planificado por el imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, que él mismo fue el día del hecho vistiendo una chaqueta color azul oscura, cosa inusual en esta, ya que acostumbraba a ir solo con camisa, pero escogió su vestimenta de forma estratégica para sus fines, con el objeto de poder ocultar el arma de fuego que llevaba encima, y así cumplir su plan de asesinar a Orlando Jorge Mera. Al transcurrir unos minutos y aprovechando la confianza que le tenía el Ministro Orlando Jorge Mera, el imputado, procedió a tomar el arma de fuego, marca Tauros 380, escuchando en ese instante la asistente Erika Altagracia decir al Ministro Orlando Jorge Mera, Miguel, no. Momento en el cual el imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz procede a realizarle múltiples disparos al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, impactándole en distintas partes del cuerpo, que le produjeron la muerte a causa de heridas múltiples por proyectil de arma de fuego en la cabeza, cara, tórax anterior y posterior y mano izquierda, causándole hemorragia, contusión y laceración de, bueno, salto algunos detalles, conforme al acta de levantamiento del cadáver del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Acto seguido de la acción criminal, el miembro de la seguridad, Nicolás Montero, trató de abrir la puerta del despacho del ministro, pero la misma estaba cerrada por dentro, por lo que procedió a dar la vuelta para entrar por otra puerta de acceso, situación que fue aprovechada por el imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, para salir de la oficina del ministro por la escalera, ya que conocía que esa vía era más segura para sus fines de escapar de la escena del crimen. El seguridad Nicolás Montero procedió a penetrar al despacho del ministro, hallando el cuerpo de la víctima tirado en el piso y ensangrentado, e inmediatamente informó por medio de la radio a los demás miembros de la seguridad a los fines de que detuvieran al imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, pero en medio de toda la confusión y desesperación que se creó y ante evidentes fallas de seguridad antes y después del hecho, el imputado pasó desapercibido dentro de la multitud, logrando escapar del interior del ministerio, pero no pudo escapar de acuerdo a sus planes, en virtud de no poder acceder hasta su vehículo que se encontraba en el sótano del ministerio. La razón por la que no puede salir del ministerio es que, una vez se escuchan los disparos, se activaron algunas medidas de seguridad, no todas las necesarias, pero se tomó la correcta decisión de cerrar las salidas para evitar que vehículos salieran de la escena, pero se permitió que algunas personas salieran del lugar a pie, que fue la vía que utilizó el victimario. El imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, salió del ministerio ambiente y recursos naturales, entonces después de haber asesinado al ministro. Sale del ministerio con una calma propia del que ha materializado una conducta criminal planificada, al no poder salir en su vehículo, aborda un motor en las proximidades del ministerio y se dirige a la iglesia, parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada en la calle San Pío X, sector Renacimiento. Antes de salir del ministerio, el imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota llamó a su hija, Miguelina Alfonsina Cruz Gómez, pero en vista de las medidas de seguridad, la joven fue impedida de salir de las instalaciones en su vehículo, y fue requerida por el Ministerio Público y la Policía Nacional para ser cuestionada sobre su presencia en el ministerio. Encontrándose el imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota en la referida parroquia, llamó en tres ocasiones a su hija para que lo fuera a recoger, situación esta que demuestra que el mismo pretendía escapar de las autoridades y que se presentó a la parroquia con el objetivo de resguardarse en lo que podía ser ayudado y escapar, y no así con el objetivo de entregarse a las autoridades, sino que su entrega obedece a que inmediatamente ocurre el asesinato, se procede a montar un amplio dispositivo de seguridad, lo que el imputado sintió que desplazarse muy lejos de la escena iba a ser un riesgo y que podía ser arrestado, por lo que esconde ir a resguardarse a un lugar en el que podía estar seguro. Y así llega a la iglesia parroquial Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. En la iglesia, donde al llegar el teniente coronel Nelson Miguel Martínez Mercedes de la Policía Nacional, fue recibido por el padre de esa parroquia, el coronel capellán José Arismendi Leonel Elena, quien le manifestó que el imputado Fausto Miguel de la Cruz de Mota se hallaba en el interior de la parroquia y que le había dicho que había disparado, que había disparado a una persona e invitó al oficial conjuntamente con un equipo de oficiales a que entraran al recinto de la parroquia y se procedió a hacer el levantamiento del arma y las evidencias del lugar en presencia del director de la Policía Nacional, el director de DICRIN y la directora general de persecución del Ministerio Público, ya que previamente el imputado en una comunicación con la directora de persecución le había dicho que se iba a entregar y que le protegieran la vida. En el procesamiento de la escena del crimen, los oficiales de la policía colectaron diferentes evidencias que, bueno, no tiene sentido leerles todas acá. Inmediatamente el oficial recibió la información, procedió a dirigirse a la iglesia, donde al llegar fue recibido por el cura de esa parroquia y el cura le dice que este le había confesado que había disparado a una persona. Una vez en el interior, los oficiales del departamento de homicidios, comandados por el teniente coronel Martínez, el imputado les manifestó que el arma que fue utilizada para darle muerte a Orlando Joremera la había dejado en la oficina del cura, envuelta en una chaqueta color azul, por lo que los miembros del departamento de la policía científica de la policía procedieron a hacer el levantamiento del arma de fuego, la cual a ser realizada la experticia balística coincidió en sus características individuales con los casquillos levantados en el despacho del ministro Orlando Joremera. Tengo algunos detalles más de esta solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público. Hoy se le está conociendo medidas de coerción a este hombre. Voy a ir a una pausa y regreso con más.